hola saiyans bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo prestado atención muy muy serio os voy a enseñar algo que realmente os va a gustar y os va a traer muchísima muchísima nostalgia mirad esto Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi porque os estoy enseñando estos juegos bien muy importante esos juegos son parte de lo mejor de Dragon Ball en cuanto a videojuegos se refiere estos videojuegos trajeron muchísima alegría a todos los jugadores recuerdo cuando era pequeño y jugaba estos videojuegos y esos videojuegos sobre todo estos videojuegos no han envejecido igual de mal que los demás videojuegos antiguos que quiero hacer o decir con esto muy importante este vídeo necesito que tenga la mayor difusión y el mayor cariño posible yo sé yo sé que hicimos un vídeo hace un año o dos acerca de las remasterizaciones que apoyasteis muchísimo pero ahora lo vamos a hacer mejor ahora en el comentario de este vídeo voy a dejar un tweet en el cual voy a pedir que se remastericen estos tres videojuegos Bandai no sé si me estarás viendo pero haces un trabajo realmente increíble con los videojuegos de Dragon Ball nos ha dado una alegría realmente increíble con Dragon Ball Z Kakarot con Dragon Ball Xenoverse y Xenoverse 2 con Dragon Ball Fighter Z y sobre todo pues bueno pues con los juegos de vídeo de Dragon Ball que habéis lanzado para el móvil pero yo creo que la gente la gente que ha crecido y la gente que está creciendo y la gente que está conociendo esos videojuegos de Dragon Ball deberíais de enseñarle como hicisteis una vez con el Budokai 1 y 3 deberíais de enseñarle estas obras de arte no es muy difícil y yo creo que la gente ya sabéis que lo juega muchísimo en emuladores gente este vídeo está creado para pedir realmente una remasterización de estos tres grandes videojuegos una remasterización para PS4 y PS5 que podría ser posible no pido un remake no pido nada fuera del otro mundo pero yo considero que una remasterización de estos Tenkaichi darían unos ingresos increíbles en cuanto a videojuegos de Dragon Ball quiero recordar que la saga Tenkaichi Budokai Tenkaichi al principio de ser conocida no vendió tanto pero al final con el Tenkaichi 3 se ganó el cariño de todos los fans de Dragon Ball es imposible que encuentres a alguien que te diga que el Tenkaichi 1, 2 y 3 no los haya jugado te puede gustar más o menos pero esto es un juegazo es un kit de juegazos y creo creo sincera y firmemente que estos tres videojuegos deben de estar remasterizados en PS5 y PS4 perfectamente se puede lanzar un Xenoverse 3 o un Kakarot 2 o un Dragon Ball Super Kakarot o un Fighter Z 2 o un lo que sea y podéis sacar una remasterización de esto disteis nombre al Budokai 1 y al Budokai 3 que fueron emblemas y no lo vais a hacer con esto que ha entrado en el Hall of Fame de mejores juegos de Dragon Ball os vais a olvidar por completo del Tenkaichi 1, 2 y 3 yo creo que Bandai con esto aumentaría sus ventas de forma repentina yo lo compraría con trofeos en alta definición con sus trazos no como los emuladores y además os quitáis la competencia de los emuladores y generáis ingresos con un videojuego que ya os dio ingresos yo voy a lanzar un tweet que vais a tener en el comentario de este vídeo voy a lanzar un tweet y quiero que cada Saiyan aporte su granito de arena vamos a mencionar a Bandai Namco vale vamos a poner en el tweet algo como vamos a llegar a todo el mundo vamos a realizar una petición para que a Bandai le llegue que los fans de Dragon Ball quieren realmente una remasterización de los tres Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi esto lo estamos jugando en el canal de Twitch en PS2 e intento sacar la máxima calidad de vídeo pero no es una calidad super HD no lo estamos jugando en el canal de Twitch podéis seguirme lo tenéis en la descripción todas las noches y yo creo firmemente que es que necesitamos una remasterización de los Tenkaichi y se lo tenemos que hacer ver a Bandai y a la empresa que se ocupa de desarrollar estos juegos como es esto lo distribuye Bandai Games pero esto era de Spike esto era de Spike Spike correcto y Kreeware en el Tenkaichi 3 yo creo que esto debería de salir yo opino que una remasterización de los Tenkaichi debería de salir que opináis vosotros quiero que me lo digáis en los comentarios porque vamos a liarla los Saiyans Unidos jamás serán vencidos y quiero que la gente active la campanita y le dé al like en este vídeo porque se lo merece y porque creo que esta saga se merece lo mejor Budokai Tenkaichi 2 Budokai Tenkaichi 3 Budokai Tenkaichi 1 quien no ha jugado a estos juegazos por favor necesitamos ya una remasterización creo que sería compatible con PS4 y PS5 y esto aumentaría las ventas y no dejaría de vender más Kakarot ni nuevas IPs de Dragon Ball pero esto realmente ahora como está en auge Dragon Ball es necesario decirme que opináis en los comentarios y en el primer comentario fijado dejaré el tweet donde vamos a hablar de esto y donde vamos a enseñar realmente la petición de Twitter y quiero que vayáis todos y le deis un like y un RT para que Bandai lo lea gracias por estar aquí darle al botón de like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao ¡Suscríbete!